La detención del exsecretario de la Defensa Nacional, General Cienfuegos, el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, abre un debate sobre los militares, la corrupción y la impunidad. De acuerdo con la información que se conoce, el general Salvador Cienfuegos fue detenido a solicitud de la DEA y acusado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero en apoyo al cártel H2 que actuaba en las regiones de Nayarit y Mazatlán. De nueva cuenta, el caso es el resultado de una investigación en Estados Unidos y hecha por autoridades norteamericanas, tal y como pasó en el caso del Chapo Guzmán y en el proceso en ciernes de Genaro García Luna. Apenas estamos al inicio del proceso en contra del exsecretario de la Defensa. Falta un largo camino para conocer el desenlace, pero la acusación cuenta con información creíble. Ojalá que en su momento el juicio nos permita conocer, como sucedió en el caso del Chapo Guzmán, la red de corrupción tejida por el general y entrever en qué medida el narcotráfico ha penetrado al ejército. La posibilidad de que en México se realicen investigaciones de esta magnitud es prácticamente imposible, pues esta investigación es el resultado de una década de trabajo, al grado que el presidente López Obrador reconoce que aquí no hay investigación alguna. Una de las razones de este escollo es que nuestras fiscalías no han desarrollado métodos de investigación acordes a la magnitud y complejidad de estos delitos. Por tanto, la paradoja es que las exigencias de justicia que se hacen en México dependen del trabajo y posiblemente de la conveniencia de la justicia en el país vecino. Una segunda paradoja es que esta detención se da en el momento de mayor auge en las Fuerzas Armadas. El presidente López Obrador se ha vuelto el gran promotor de las Fuerzas Armadas. Ahora el ejército y la marina son instituciones indispensables y capaces de garantizar desde la seguridad del país frente a amenazas externas, proveer de seguridad a la ciudadanía, construir aeropuertos, construir bancos y un largo etcétera. Esta presencia extendida se sustenta en la convicción del presidente de que las Fuerzas Armadas son confiables e incorruptibles. ¿Cómo hará para sostener esta posición frente al hecho de una detención de este nivel? Es cierto que el general Cienfuegos fue el secretario del anterior gobierno. Sin embargo, la institución, es decir, el ejército, es la misma y los hombres al frente de la institución actualmente son en buena medida los mismos. Resulta insostenible pensar que esta detención lo que muestra es que hay un mal elemento en el ejército. De acuerdo a las evidencias, es posible que el problema de corrupción y connivencia con la delincuencia organizada ya penetró al ejército, desde la base hasta la cabeza. La convicción del presidente es confrontada por la realidad. Ojalá que éste reconsidere y haga dos grandes decisiones. Regrese a las Fuerzas Armadas, a sus cuarteles y haga acciones, emprenda acciones que combatan efectivamente la impunidad en todos los niveles, inclusive la que existe en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.